Mi nombre es Antonino Campos García, originario de la población de Atlautla, Estado de México y vecino actual de Amecameca. Vivo ahora en Amecameca. Nosotros como campesinos siempre hemos conservado nuestras semillas porque como sembramos cada año, entonces cada año renovamos nuestras semillas, pero de las mismas que sembramos. No compramos, no adquirimos semillas híbridas como lo están manejando ahora Zagarpa y Sedagro en el Estado de México que tratan de introducir ese maíz y entonces si se llenara de todos los campos de la siembra de ese maíz desaparecerían nuestros maíces. Cuando quisiéramos tener un maíz puro jamás ya lo podíamos tener, perderíamos nuestra autonomía alimentaria, tendríamos que depender de las transnacionales que traen esos maíces y entonces la economía del campesino desaparecería totalmente porque el híbrido al principio casi lo regalan pero después hay que comprarlo y es muy caro. Y es un maíz con una siembra terminal, ese ya no se puede sembrar. Simplemente llega, se siembra, se consume y hay que volver a adquirir de las empresas más maíz para poderlo sembrar. No es posible desaparecer nuestra cultura, no es posible desaparecer nuestra autonomía alimentaria, desapareciendo nuestros maíces nativos que al combinarlos con otro tipo de otras latitudes se va a ir perdiendo. Entonces, pues hablarle de este medio a los gobiernos, a las dependencias que se dedican a esto, que toman conciencia de que los maíces nativos son el alimento de México desde los inicios de la cultura mexicana. Entonces pedirle que tengan conciencia de eso, que se implemente el mejoramiento del maíz, pero de nuestro mismo maíz nativo.